el cd dice beat nuevos no 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 vamos para allá empezamos entonces dale papi oye tú estás viendo el programa legal era te sorprendimos que tenemos escenografía nueva newton a cada rato me tira los bolos pero no le pare porque ya al otro yo le compré a la gente que está viendo de que el urbano no te preocupes que aquí todos somos macorizanos metemos manos hoy face me está esperando le digo que un cerquillo es que a mí me está faltando tengo a nesra atrás metiendo manos venimos pronto con un vídeo nuevo mi hermano oye lo que hay macos 13 no me grabe se va a acabar la pila y baby frank se quilla porque llegamos con la cotorra callejera de avera o sea aquí en la escalera sintoniza todos los días pana aquí hay bujía siempre al día escalera lo mejor todito los días con cotorra que te quilla nunca te aloques ni te sofoques siempre bebemos aporte en todos los bloques todo el tiempo dando cotorra no te quille no te voy a decir que eres otra cosa eres mala esto es cotorra callejera urbana dominicana la mejor lo sea brigando con la vaina sana pasaron la prueba demostraron demostraron talento